¡Somos Berenice Flores y Sebastián Aguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show! Un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa a qué te dediques, ¡Keep It Up! Bienvenidos al episodio número 34 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Alex Villegas, creativo e ilustrador que con su talento ha logrado generar la comunidad Llegas Pacheco, al mismo tiempo que ha colaborado con empresas como Adobe Latinoamérica, Office Depot, Cerveza Indio, entre otras. Hablaremos con Alex sobre cómo ganar dinero con tu talento creativo, la popularización de la generación del contenido y qué es lo que realmente hace que destaque tu talento. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguilusco, fundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con el creativo y diseñador Alex Villegas. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿todo el 100? ¿Tú qué tal? Todo perfecto, aquí encerradito como se debe. ¿Tú qué tal? Pues también, aquí con el calorcito y aprovechando la cuarentena para seguir creando. Me imagino. Supongo que para ustedes los creativos, artistas, etcétera, el estar encerrado, ya están un poco acostumbrados a que les ayuda con el proceso, ¿no? ¿Cómo es? Sí, la verdad, por lo menos en mi caso, que soy independiente, y levanta, soy como pez en el agua, no me es nada nuevo tener que pasar la mayor parte del día en la compu. O sea, pues de todos modos, ya como humano, sí te afecta el no tener esa libertad de salir y desfabilarte un poco de la compu. Me imagino. Al final del día somos seres sociales, ¿no? Claro. Oye Alex, y cuéntame, porque a mí me interesaba mucho entrevistarte, porque hay muchas personas con mucho talento para diseñar, para dibujar, para todo este tema, pero algo que yo he visto es que tú no solo te dedicas en el estricto sentido a dibujar y diseñar, sino que como que tienes tus multifacetas en el sentido de varios negocios o varias formas de capitalizar tu talento. ¿Nos puedes contar un poquito sobre cómo llegaste a hacer tantas cosas al mismo tiempo? Claro. Digo, realmente te puedo decir que fue algo que he ido cambiando a lo largo de mi trayectoria. Entonces, la neta, cuando salí de la carrera, estudiando diseño gráfico, yo me veía siempre trabajando en una agencia, trabajando para alguien más. De hecho, me sentía muy cómodo en el sistema en el que yo era un obrero, por así decirlo, ¿no? Me acuerdo que trabajaron un proyecto muy grande con muchas personas y yo me sentía muy cómodo que alguien me hiciera lo que tenía que hacer y nomás diseñar, ¿no? Y me salgan por diseñar, yo estoy bien. Pero a raíz de que me vine a Guadalajara a hacer una gran animación y aprovechando las redes sociales, empecé a compartir mi trabajo. Eso me empezó a brindar oportunidades con personas que me fueron contactando, ¿no? Nunca fue con el plan de que, ah, voy a ilustrar porque es un negociazo, ¿no? Como que lo hacía porque me apasionaba, porque era un hobby. Eso me abrió la puerta a trabajar en algún momento en una agencia de marketing digital donde estuve durante tres años trabajando y donde aprendí muchísimo en el sentido de cómo las marcas necesitaban una parte de lo que estuvimos haciendo como contenido. A la par que me estaba trabajando con la agencia, yo seguía por mi cuenta en función del proyecto de Llegas Pacheco, que en ese momento le digo, solo era ilustración a manera recreativa. Pero, pues, ahí marcas me empezaron a contactar para decirme queremos hacer lo que vienes haciendo, pero con nuestras marcas. La gente me empezó a decir, debería sacar playeras con tibiteños. La gente me invitó a dar conferencias y talleres. Y, bueno, casi tuvo una consecuencia de que siempre estuve compartiendo lo que estaba haciendo y, pues, me abrí la puerta, pero yo nunca estuve tocando, pues, en mi independencia en algún momento me sentí que me iba bastante bien con mi propia cuenta. Y hasta la fecha sí me he manejado y me he ido adecuando a las necesidades que he visto en los sistemas. Digo, nunca fui una persona con mentalidad de negocios. Y hasta la fecha me sigue fallando. Pero creo que, pues, ahí mismo, en el caso fueron que se abrieron las oportunidades y no fui una persona que, ah, tengo esta mentalidad de emprender, sino que fue como que circunstancial. Ok. Oye, Alex, y yo creo que uno de los grandes mitos, o hasta voy a decir una de las grandes mentiras del trabajo creativo, es que uno no puede ser exitoso o ganar mucho dinero del mismo medio. Ahora sí que la típica idea ya sea de los papás o de los mismos creativos de, bueno, me voy a morir de hambre, pero ¿por qué me dedico a esto? ¿Por qué crees que se tiene esta imagen? Yo creo que todo viene atrás de nuestros papás que venían de un sistema en el que los educaron sus papás, en el que se le era la mano de obra, ¿no? El obrero tenía que levantarse sus tantas horas y hacer algo físico para que se considerara remunerable, ¿no? Pero como iban avanzando las generaciones, pues ya hubo un momento que ahora ya necesitas ser un profesionista, ¿no? Tenías que estudiar. Y los papás se clavaban mucho con que tú no tienes que estudiar una carrera, no tenías un título, no ibas a lograr nada. Y, pues, a nosotros nos tocó la brecha, pero a mí todavía nos tocó estudiar y la necesidad de tener que estudiar una licenciatura, y, o sea, le agradezco mucho. Pero ya luego, cuando sales al área laboral, te das cuenta de que es un mundo totalmente diferente, y ahorita con la digitalización de las cosas, las redes sociales se empezaron a abrir un chorro de oportunidades y nuevos empleos que las generaciones de antes lo ven como algo irrelevante o que no tiene sentido que, por estar subiendo videos o por estar haciendo ilustraciones, puedas hacer una vida reza, ¿no? Cuando, pues, ya realmente al final te puede dar el mismo trabajo dinero o los mismos ingresos que un trabajo pico en una empresa o como de todo abogado. ¿Tú crees que vaya a haber una popularización del crear contenido ahorita? Gracias a, justamente, que todos ahora están encerrados y que estamos, como tú dices, con redes sociales que nos permitan compartirlo y que nos digan si están buenos o no. Sí, definitivamente, y definitivamente ya está pasando, ¿no? Ya ahorita te encuentras personas en el rubro del fitness, en el rubro de nutrición, en áreas que no eran, que dijeras tú, creativas per se, que ya están digitalizando sus servicios y ya te enseñan tu curso en línea. Y ya la gente, creo que a raíz de este encerrón, empezó a dar cuenta de, güey, se pueden hacer muchas otras cosas desde mi casa, ¿no? O definitivamente tengo que encontrar la manera de trabajar desde mi casa también, por situaciones como esta. Y definitivamente ya más gente va a buscar la manera de mudar de alguna manera tu talento, tu servicio, a través del contenido, de las redes sociales. Ok. ¿Cuál crees que ha sido tu receta secreta? O sea, ¿qué es lo que distingue a Alex Villegas de otros ilustradores? ¿Es simplemente el talento o hay algo que ha hecho que pudieras conectar con la gente más fácil? Uno, la constancia. Creo que en su momento fue lo que me separó en algún momento de los demás. Cuando empecé, era muy constante en el hecho de que publicaba desde una o dos ilustraciones al día. Y eso me ayudó en algún momento a ser un referente. De ahí, creo que hasta cierto punto me ayuda esto de la empatía, y la llamo yo empatía digital, en el sentido de que me sé poner en el papel del usuario, de la persona que está en el celular viendo la ilustración, la imagen. Creo que tengo esa capacidad de saber cómo se comunica la gente, cómo se usan las redes sociales, y así crear contenido pensado en el usuario. Y pues también, pues también esta capacidad de adaptarse, ¿no? Tengo ya una trayectoria de más de 10 años creando contenido, pero siempre he estado, si sale plataforma nueva, plataforma en la que trato de adaptarme, tendencias en la que trato de adaptarme, creo que eso es lo que más me ha ayudado. Tú tienes una comunidad, se llama Llegas Pacheco. ¿Cómo salió esta idea de necesito crear una comunidad, necesito o quiero crear una comunidad que se comparta esta buena vibra mediante mi diseño? Digo, aquí tal cual fue algo que sucedió sin planearlo. Llegas Pacheco era la manera en la que firmaba mi trabajo. Me firmaba mis ilustraciones y pues con la llegada de Facebook pues abrí mi fanpage y la gente empezó a ubicarme por mi estilo de ilustración, mi estilo de humor, y pues fue creciendo el alcance y la audiencia se empezó a crecer. Hubo un momento cuando Facebook tenía el algoritmo muchísimo más abierto, pues era una comunidad muy activa, sin invertirle, orgánicamente la gente se involucraba muchísimo en todo lo que publicaba. Ya Facebook ya no te permite casi hacer eso, tienes que invertirle. Pero igual en Instagram, pues yo siempre he mantenido la esencia y esto ha logrado que haya gente que se identifique con mi estilo o con el mensaje que quiero dar, lo de la buena vibra y a veces lo atorban como suyo, ¿no? Y eso es más o menos la comunidad que tengo. Digo, nunca fue en su momento planeada. Ahorita ya para los proyectos que tengo, digo, no más es qué importante es tener en la comunidad para hacer emprender, sacar un nuevo producto o simplemente llevar a cabo algunos proyectos. Y ahora, como te decías al principio, ahora hasta conferencias das, ¿no? Así está en TEDx, en Talentland, próximamente en Winnovation, etcétera, etcétera. ¿No se te hizo un poquito raro de normalmente hago en silencio mi trabajo así de los diseños? Pasar a, a ver, vamos a platicar. No sé si me estás explicando como de esa transición del talento solitario a estoy en frente de un mil personas esparciéndole lo que yo ya conozco. Sí, definitivamente en lo personal para mí sí fue un, sí es muy grande porque nada que ver con el Alex de antes, ¿no? Yo en la universidad, en la prepa, siempre era el güey que le daba pena exponer, me ponía rojo, cartamudeaba. Yo hasta la fecha no me considero un buen orador en el sentido de que hablo muy rápido o a veces no sé gesticular tanto, pero creo que el mensaje que tengo para dar y el hecho de que yo lo veo en el sentido de que decir lo que me gustaría que me hubieran dicho a mí cuando estaba empezando, lo hago más como con ese fin, ¿no? De compartir mis experiencias, compartir mi conocimiento para que nunca sabes quién está más escuchando y diga, no manches, si se puede hacer esto o yo también quiero hacer algo así. Fíjate que ahorita que dices lo de compartir conocimiento, en el ecosistema emprendedor se dice mucho la importancia de tener un mentor, de alguien que te agarre y te enseñe, ahora sí que a cortar el camino de las cagadas. En el lado creativo suelen tener mentores, ¿tú has tenido mentores que te han ayudado o te han ayudado más en la parte comercial? Fíjate que es algo que siempre me he pensado, que me gustaría tener un mentor, o sobre todo ya hasta la fecha tener mentores, porque por alguna razón u otra, en los proyectos en los que me tocó trabajar, pocas veces había alguien en la parte creativa arriba de mí, ¿no? O sea, en algún momento yo trabajé en una agencia cuando era estudiante y sí había el director creativo el que me guiaba, pero ya luego fueron proyectos en los que, pues a mí me tocaba ser como que el que más sabía de creatividad, y pues obviamente aprendes de todos tus compañeros, o tu jefe, de otro tipo de rubros, pero así un mentor que era este güey y que me estuvo guiando en el proyecto de la creatividad, no hubo. Obviamente, te digo, yo el conocimiento la barro de todas partes y soy mucho de estar viendo los tutoriales, o estar escuchando pocas, o estar viendo eso, y de ahí me voy aspirando con un trato. Y pues sí, sí trato de acercarme o estar en contacto con personas, que siento que tienen esa chispa y esas cosas que me complementarían a mí, y estar cerca de rodearme de ellos y presentarles, o tratar de involucrarme en algún proyecto de ellos para también yo poder absorber un poco de sus enseñanzas. Perfecto. Hace rato también mencionabas que más que tu talento, lo que tú creías que te había hecho resaltar era tu constancia, sobre todo al principio. Y eso es, digamos que la otra parte de la moneda, es casi casi un estereotipo, ¿no? Del que es muy creativo, muy inteligente, muy capaz, y que le gana la flojera. ¿Cómo, o si, no sé si tienes algunos consejos puntuales para fomentar la creatividad y la disciplina en la creatividad para los nuevos ilustradores que quieran entrarle a este negocio? Lo que usted decía, ¿no? Más allá de los ilustradores, yo creo que puede ser cualquier persona, ¿no? Yo soy de los que piensan que todos podemos ser creativos, cualquier profesión puedes aplicar el pensamiento creativo para resolver problemas. Y bueno, de entrada, de la parte de la constancia, les pongo ejemplos que siempre me gusta poner, de que si tú puedes ver una cuenta de Instagram y subes una foto a una puerta y luego tomas una foto a otra puerta bonita, luego te vas a otra calle y tomas otra foto, llega un punto en el que la gente empieza a ubicar o empieza a ubicar el proyecto como el proyecto de las puertas, ¿no? Y es una manera, tal vez, de diferenciarte de una manera muy sencilla porque fuiste constante, ¿no? Hay proyectos como un fotógrafo que se dedicaba a tomar fotos de 100 veces en las ciudades, ¿no? Llegaba a Ciudad de México y tomaba fotos de 100 veces que veía en la calle y puede que la fotografía tal cual no puede ser la más espectacular, pero el simple hecho de que, no, 100 veces y en México y luego en Argentina ya es como que ese ganchito de decir este güey tuvo la paciencia de hacer esta cosa y te vuelve como que destacas, ¿no? Hay un niño que hizo un canal de Instagram que hacía reseñas de limonadas, ¿no? Y el niño iba a Disneyland y decía esta limonada sea muy buena, la limonada de su vida sabe tanto y ya con simplemente el hecho de ser constante lo volvió un proyecto bajo cierto punto atractivo. Y ahora como un ejercicio de creatividad como para destrabarse un poquito, a mí lo que me gusta es el lo que se llama ¿qué pasaría si, no? de hacerse una pregunta de los del tema que estés buscando y decirte ¿qué pasaría si la cuarentena dura para todas las vidas, no? Y el simple hecho de pensarlo, ¿no? Pues igual ya no va a servir de ver en el carro o andar en bicicleta o si quiero hacer ejercicio y pues salen mil respuestas en tu cabeza. Oye, Alexi, en algún momento te preguntaste ¿qué pasaría si no la hubieras hecho de diseñador o de creativo? Digo, obviamente lo hiciste nada más. Me da curiosidad si había un plan B. Fíjate que ahora que lo preguntas me hago esa pregunta cuando voy a tomar una decisión porque soy mucho de pensar pros y cons. cuando iba a renunciar para dedicarme a esto de lleno me tuve que hacer la pregunta ¿qué puede ser lo peor que puede pasar si fracaso, no? En el sentido de que pues no pasa nada vuelvo a buscar trabajo en una agencia y pues empezar no tanto de cero pero pues lo peor que me puede pasar es que eh tengo que volver a pedir trabajo y por otro lado yo veía yo más o menos algo que impulsó mucho mi decisión fue que me estaban invitando a dar muchas conferencias y talleres y eso implicaba viajar mucho traído mucho la ciudad algo que me gustaba a mí y yo quería decir me preguntaba a mí mismo ¿qué pasaría si esto ya no se repite más adelante? Más vale tomar ahorita la decisión que se está dando la oportunidad disfrútalo y pues ve si se puede volver algo más grande pero pues digo si fracasa lo que puede pasar es que tengas que buscar otra vez trabajo ok qué bueno y hablando de posibles fracasos ha habido la vida del emprendedor y la vida de un creativo y en este caso tú eres los dos está lleno de altibajos entonces ¿ha habido algún momento que dijeras híjole esta fue mi mayor caída que te quisiste hacer bolita que que dijiste híjole no sé ni cómo llega este problema ni cómo voy a salir y bueno cuando saliste de él no sé qué aprendiste al respecto pues ha sido una emblemática tal cual así de que al año pasado sí hubo un momento casi como por estas fechas un poquito antes que sí no la estuve no me estuvo yendo tan bien como siempre tuve un cliente de pico que tenía una iguala mensual y con ese más o menos me mantenía me hice a la idea de que pues así va a ser siempre y a veces aligeraba el paso la búsqueda de proyectos el año pasado se me cae ese cliente y pues ya no tengo la misma cantidad de ingresos y tengo los mismos gastos y empecé a sufrirle ¿no? de que tenía que trabajar y sacar algunos proyectos que no me encantaba hacer pero traían dinero o hacer una de las cosas y ahí sí hubo ahí sí fue un momento en el que me dije hace un año vale la pena esta chinga podría estar consiguiendo un sueldo pico y quincemitas a gusto vale la pena esa chinga y por una cosa se fueron levantando ¿no? pero un proyecto que para mí se fue un fracaso y que quiero levantar fue la de la venta de playeras eso sí qué manera de no saber aprovechar una la comunidad que tenía en ese momento y el momento porque mucha gente me los pedía pero yo con el fin de sacar un producto perfecto y la campaña perfecta y la página perfecta hice mucha la desidia y pues no terminé promocionando nunca las playeras que tengo cajas todavía con playeras todavía he tenido Shopify la plataforma de Shopify para una mensualidad y cada mes me preguntaba ¿no hay que dejar de pagarlo? no, no ya lo voy a pagar porque el próximo mes voy a empezar así me fui más de un año pagando los 600 pesos mensuales de crear la plataforma sin usarla por tener eso de ya ahora sí lo voy a hacer ya ahora sí lo voy a hacer y me descuidaba con otra cosa y ahí se me fue un dinero de poco en poco un kilo por no eso fue un problema totalmente de planeación y también decidí a mí de querer hacerlo todo perfecto era un poquito como tu membresía del gimnasio de este mes sí me voy a aplicar nada cancelo porque sí me voy a aplicar y de repente vino la pandemia y ya nunca pudiste oye me interesa mucho el tema que dices de las playeras porque han habido marcas que justamente han empezado con un proceso como el que se dice o la primera que me viene a la mente son Máscara Látex que literal era igual una página que subía diseños les empezaron a pedir playeras y al día de hoy hay muchos diseños que antes de lanzarlos suben el diseño y dicen los cinco diseños que tengan más likes vamos a los vamos a mandar a hacer y ya se producen y capitalizan y es un modelo vamos a decir tradicional y rentable a corto plazo para lo de la creatividad por ejemplo en tus playeras ibas a hacer diseños solo para las playeras ibas a revivir algunos diseños anteriores ¿cómo era el proceso? en ese tiempo se me basaba mucho en las ilustraciones más populares pero también tomaba el factor momentum hay ilustraciones muy populares porque eran más a un meme del momento y que pasado tantos meses podía que perdieran relevancia también me acuerdo que en ese momento adapté mi línea gráfica pensado en las playeras las ilustraciones que sacaba casi todas eran de cuatro pintas porque sabía que no me costaba más impresión y pensaba el grosor de los trazos de manera que fueran fáciles de hacer en serigrafía y eso más o menos era mi sistema la cosa conmigo era que quería sacar un producto de calidad más allá de sacarle dinero o imprimirlas barato y en no importa lo que sea yo sí quería ofrecer un producto duradero de calidad y quería ofrecer más que una sola playera más que la playera quería ofrecer una campaña al respecto de que fuera un producto que tú regalaras a alguien por buena vibra y que le empaque también al momento de llegarte por una experiencia con gráficos chingones y todo ese rollo y a la vez que fuera lo más eco-friendly posible y me dicen tantas y aparte de las ganancias que fuera alguna fundación o sea yo ni siquiera todavía estaba ganando dinero ya estaba donándolo y un pollo ahí de un chorro de ideas que tenía en la cabeza que el planeta nunca ni siquiera puedo decirte que 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 falló porque nunca lo hice tal cual nunca la promoví tal cual y me voy a quedar con esa duda hasta la fecha porque no lo lancé no lo lancé y no puedo saber si era un modelo de negocio comercializable o en este proyecto tú tenías algún socio o o era o ibas a ser independiente vamos por el tema de las playas siempre es uno también de mis problemas soy malísimo delegando y casi siempre soy un one main army ok tú crees que si hubieras tenido otros socios si se hubiera lanzado o era más el tema de que te faltó pivotear es decir te faltó decir bueno ok no va a ser perfecto desde el principio pero vamos a lanzarlo vamos aprendiendo ahora e ir a paso en vez del gran escalón como tú dices e ir de pasito en pasito de ok ya lo lancé estos pegaron estos no pegaron lo que yo lo que yo creí que iba a funcionar funcionó o no funcionó ya ya encontré la fundación para donar el dinero que ahora sí hice etcétera tú cuál crees que haya sido más ese tema que faltaba un complemento que viera esa parte del negocio o la falta de pivoteo yo creo que sí faltaba un complemento que se encargara de esa parte que uno yo yo la neta ni te puedo decir cuánto puede ganar o sea lo hacía como con un sentido de me gusta que no veía bien los números no planeaba los números el precio que yo elegí fue a dedazo porque yo nomás contemplaba el costo de producción de la playera pero no veía el tiempo que me tomaba promocionarlas o la gasolina que me podía costar ir a dejar la paquetería todo ese tipo de cosas yo no tenía y lo fui aprendiendo creo que eso sí lo agradezco aprendí mucho de eso pero definitivamente donde hubiera llegado con alguien y le dijera güey tú encárgate de eso llévate tanto porcentaje vamos a decir hubiera podido ser tal vez un buen proyecto al menos porque si yo no tenía tanta necesidad de ganarle tanto dinero pues tal vez lo hubiera visto como algo más más orgánico sí que tanto el mundo digital como el físico se complementaran de que los que ya les gustaba y te seguían en redes ahora tuvieran un vamos a decir una insignia de su afición hacia ti que se pudieran poner día a día y al mismo tiempo los que vean esa playera cuando les contaran dijeran ah está cool el diseño y te empezaron a seguir un poquito de complementarse ¿tú qué crees que el Alex emprendedor le podría aprender al Alex creativo y qué le podría aprender el Alex creativo al Alex emprendedor el emprendedor al creativo definitivamente la manera de yo siempre he dicho que la creatividad es encontrar más soluciones que problemas por cada problema que ves no te vas en el problema sino te pones a decir se podría resolver así, así, así y si de todas a ver cuál es la mejor pero el que se puede resolver se puede resolver y tienes que tomar una decisión yo era el momento de diseñar pues así puedo escoger este color puedo escoger esta tipografía puedo escoger esta forma y puede que una funcione más que otra pero tengo que escoger una y en los negocios el emprendedor no me costaba mucho esa toma esa toma de decisión y el creativo al emprendedor podría ser también el verle un sentido más allá del artístico sino comercial a los proyectos también decir no tiene sentido dedicarle tantas horas a esta ilustración que en el día siguiente ya la gente ya se lo va a olvidar o hacer una ilustración y ver la manera de distribuirla en diferentes proyectos en playeras libretas guau guau para que se vuelva comercializable tal vez se podría hacer fíjate que hace un poquito más de un año yo fui al evento de las 30 promesas de Forbes y uno de los ponentes era Gary Alasraki el creador de club de cuervos los nobles etc y justo un comentario que me hizo mucho ruido en algún sentido era que pues bueno independientemente de que se le conoce por sus producciones que es el director etc él tiene su propia compañía que es Alasraki Productions o Alasraki Pienso algo así algo con el nombre Alasraki el punto aquí es dice uno de mis grandes retos fue de que como creativo siempre el mensaje es de que lo que te hace sobresalir es tu talento y tu constancia y que digamos que todo gira hacia lo que tú creas y que en cambio como emprendedor o como empresario es al revés de ok a lo mejor yo lo fundé pero la idea es de que se expande y que no dependa todo de eso y entonces mi cerebro derecho y el cerebro izquierdo están volviendo locos peleando uno con el otro ¿tú crees que te haya pasado un poquito de esto con las playeras o en algún otro indicio de las cosas que tú has hecho? pues probablemente te digo desde el principio si era medio soñador o medio hippie digital en el sentido de que no va a trabajar con cualquier más o sea digo no lo veía como un negocio porque en ese momento trabajaba con agencia o tenía este cliente que me duró años que me ayudó a solventar mis gastos y lo veía todo como muy común con el conexión ese sueldo tenía yo para vivir y no le veía no le veía apuro por crecer más o trabajar más tal vez me hubiera puesto en este lado del mundo en algún momento no tenía que sacrificar mi espacio creativo sino planificarlo de tal manera que se sustentaran ambas partes ¿tú crees que México es un buen país para ser un creativo? es que para mí los mexicanos somos creativos por naturaleza y es que algo que alimenta a la creatividad son las limitaciones ya sea económica de tiempo de formato lo que sea y en México lamentablemente siempre nos vamos a topar con traigo uno puede tener las mejores intenciones el producto lo que quieras y te vas a topar con alguien allá arriba que tenga una mentalidad super anticuada o que no quiere que hagas esto de tu manera y vas a tener que encontrar a huevo otra manera si quieres vivir de eso o sea encontrarle siempre una chispa o darle la vuelta o ver la manera de cómo algo lo haces ingenioso porque realmente aquí en París siempre te vas a encontrar con alguna casa mal hecha o una institución que no te quiera dejar avanzar sacar la vuelta para salir adelante ¿hay algún creativo o alguna creativa del cual tú saques especial inspiración que no se dedica a lo mismo que tú puede ser alguien en el cine la tele cantante etcétera que digas me gusta mucho su tipo de trabajo y trato de incorporarlo de alguna forma o que te gusta su filosofía de trabajo etcétera sí definitivamente yo soy medio esponja en el sentido que me gusta absorber un poco en todo y fíjate que más allá del talento que tengan como artístico o eso la gente apasionada a mí su apasión es una cosa que me inspira mucho a crear a mí desde mi derecha ¿no? voy a ser desde un activista un futbolista un cinero lo que sea puedo encontrar a través de eso doy ideas para inspirarme ¿no? pongo muchas en un taller hay un episodio de Chef's Table que me sale en Netflix no fue el nombre del chef se llama Graham nunca lo he visto pero hay un episodio que es un restaurante que tienen creo que en Chicago donde se pregunta él mismo ¿no? de decir ¿por qué siempre tenemos que comer en los mismos platos de las mismas formas ¿no? la comida está allá casi casi planteada que tiene que ser así ¿por qué no ofrecer algo diferente ¿no? romper las reglas ¿no? y en su restaurante los platos son comestibles corta el tomate en forma de fresa y la fresa en forma de tomate para así ofrecerle al cliente una experiencia en el sentido de que crees que vas a comer un tomate y sabe a fresa y es como que wow ¿qué pedo? ese por ejemplo eso no tiene nada que ver con diseño pero para mí es como a veces lo que busco hacer con mi trabajo ¿no? que escuchas una palabra una frase y yo me la imagino literal de otra manera y es como ver algo totalmente distinto pero digo de todos un poco ¿no? no te puedo decir este es el güey en mente este es el vato de la creatividad tal que lo que diga él voy a seguir tal cual perfecto me da curiosidad serie animada o película animada favorita serie animada en su momento Los Simpsons para mí Los Simpsons siempre fue una gran al menos sus primeras diez temporadas fue un referente para mí que es de mi humor y la compleja digo no manches que como me río con ellos ¿no? oye Alexi ya para ir terminando a todos los invitados de The Keep It Up Show les damos tres si's y tres nos les pedimos sus tres si's y tres nos básicamente son tres consejos para que un emprendedor los oiga sí o sí y tres cosas que deben evitar a toda costa tres pecados capitales y tres mandamientos no sé cuáles serían tus tips para los emprendedores ok y lo que voy a llamar para los creativos yo creo que el sí número uno es que si ya tienes la idea en la cabeza sí hazla ya o sea hazla en el sentido de que puede que fracase pero no te quedes con la duda de ah pues espero oh siempre he querido hacer esto siempre he querido hacer esto siempre no no hazlo y hazlo como puedas con los recursos que tienes a la mano y a opa la y salga y te dé para que va a hacer algo chingón y si no sale ya puedo decir pues no funcionó y a lo tuyo el otro es sí es sí cuéntale a la gente lo que estás haciendo lo que quieres hacer no en el sentido de perfumido siempre güey que no sé quién sino que vuelve a tus amigos o tus conocidos tus vendedores en el sentido de que yo siempre comparto mis diseños y a veces les platico lo que estoy haciendo para que cuando alguien les pregunte oye necesito hacer un diseño la primera persona que se les dé realmente sea yo ellos me recomienden y ellos me creen que no me llaman mis diseños ellos nunca han ido por recomendación de estar compartiendo lo que hago otro sí es pues para mí la disciplina sí es constante ¿no? la disciplina fue complicado sé que hay etapas para la vida para todo hay una etapa en la que te toca estar de fiesta hay una etapa en la que te toca estar con la morrita hay otra que te toca estar cambiando un chingo y pues tratar de encontrar ahí un equilibrio pero realmente puede que no tengas tanto talento pero si eres constante en cualquier área la puedes hacer y de los no a él les pienso porque si trato de no trato de no cerrarme en absoluto o sea igual se podría hacer un no ¿no? no te vayas en los absolutos en el decir de que si te escuchaste hasta lo mismo que acabo de decir en mi sí cuestionatelo y no puede que no o sea el simple hecho de decir cuestionarte algo puede darte nuevas ideas otro no es se puede hacer no te claves con la crítica de las personas o la crítica de quien venga en las redes sociales es muy fácil escribirle a alguien y darle hate o por el lado contrario ¿no? te pueden decir que maestro de la creatividad eres el máximo y que te la claves y te la creas trata de no no clavarte tanto con los comentarios búscate referentes de personas de quien te que te puedan dar retro no siempre vayas con tu mamá y tus amigos te van a decir que qué bonito buscar nada por tu lado busca gente que creas que su opinión te puede construir y pues no te des convencido pero he jugado ahí pero si no te des convencido a la primera o la fácil trata de mínimo como les dije no se queden con la duda de que hubiera pasado si no pude haber empezado muchos proyectos que pude haber empezado hace mucho tiempo pero el miedo o qué dirán los tenía ahí estancados digo ah no manches me está yendo bien con ese proyecto si hubiera empezado tres años antes me estaría yendo el doble de bien tal vez perfecto oye Alex si alguien quisiera ver tus diseños o ver a lo mejor para contratar tus servicios para cualquier cosa ¿cómo se pueden poner en contacto con ti? en todas las redes sociales como arroba llegas pacheco ahorita estoy por abrir mi página web llegaspacheco.com.mx y en este proyecto que traigo más latente es patreon.com diagonal de las pacheco donde ahí estoy a través del apoyo de los que de los beneficiados ahí estoy dando tips mentorías consejos de cómo crear contenido especializado en cada proyecto una buena manera de aportar creativamente la comunidad super bien oye Alex pues te quiero agradecer por tu tiempo espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa pues keep it up saludos a todos igualmente si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes escucharnos en spotify y youtube y para más herramientas de estos temas estamos en instagram y facebook como arroba entreprenop si quieres seguir a nuestro invitado de hoy te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio recuerda keep it up